En el cierre de la tercera reunión ministerial para darle seguimiento a la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, Estados Unidos anunció 578 millones de dólares para apoyar a los países socios, además de la iniciativa Vecinos Laborales para aumentar las vías legales de trabajo temporal en otros países de la región. Labor Neighbors va a apoyar a países con necesidades de mano de obra para establecer sistemas de visas laborales y hacer coincidir las competencias de los trabajadores con las carencias de mano de obra. Las oficinas de movilidad segura en Guatemala ampliarán la elegibilidad de beneficiarios para hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, mientras Costa Rica ampliará para ecuatorianos. Además, Estados Unidos reafirmó su compromiso para perseguir a los traficantes de migrantes y firmó un acuerdo con Costa Rica para intercambiar datos biométricos y fortalecer la aplicación de leyes fronterizas. Todos los líderes del hemisferio ahora estamos trabajando conjuntamente en un espíritu de responsabilidad compartida. La canciller mexicana anunció el fortalecimiento de su frontera con Guatemala. Tenemos ocho cruces fronterizos y queremos en cierta medida reforzar de estos ocho, tres cruces fronterizos fundamentales donde transita el comercio, donde transitan las personas. Además, confirmó una reunión entre los presidentes de Guatemala y México el próximo 17 de mayo en Tapachula. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.